Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde es un gusto siempre reencontrarnos. Pero hoy la alegría es doble porque tenemos la posibilidad de conocer lo que se está haciendo en el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Por eso no estoy sola. Me acompaña Francesco Cuadrelli, uno de los integrantes del Ateneo. Francesco, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muchas gracias Susana. Muchas gracias a la Sociedad Rural por brindarnos este espacio. Bueno, un poco de lo que somos. Somos el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Vamos a presentar una agrupación de jóvenes de 18 a 30 años que busca como objetivo la formación de futuros dirigentes del sector agropecuario. El día de hoy vamos a presentar un tema de comunicación y otro de social con respecto a algunos trabajos que se han realizado en este año, a pesar de la cuarentena en el grupo. Acompañándome se va a encontrar Rocío Darder y Francisco Chiesa, actual presidente del Ateneo Juvenil. Señor productor, utilice la Yocal MG 3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. En este tiempo hemos detectado por ahí una falencia, que es la falta de conocimiento. Entonces, al tener herramientas que nos permiten la comunicación y sabemos que las podemos manejar y que están a nuestro alcance, decidimos por ahí enfocarnos en eso para tratar de elevar la información o lo que nosotros conocemos y tenemos a nuestro alcance a la sociedad. Porque realmente estamos en un momento en el que la información falta y se le cree al que más habla o al que más dice. Por ahí, repetir algo tantas veces que no es cierto, te hace creerlo cierto y no es así. Entonces, uno de los objetivos con nuestras iniciativas en la comunicación es tratar de trasladar la información verdadera, ya sea en nuestro ambiente, en nuestras reuniones, para que cada uno de los ateneanistas pueda salir a la calle a hablar con términos que corresponden y con datos que son verídicos y también así trasladarlo a la sociedad mediante nuestras redes o en las posibilidades que tengamos. Cuando se habla de los jóvenes siempre se habla del futuro, de los jóvenes son en el futuro. Y hace varias semanas yo empecé a discrepar con eso y empecé a pensar que en realidad somos el presente para asegurarnos de un futuro. Estamos en un momento por ahí complicado y si nos quedamos quietos esperando que llegue el futuro, no vamos a funcionar. Y la invitación para los jóvenes sería que se involucren, ya sea en nuestra institución, si es que les gusta, si están relacionados al sector o les interesa, o en cualquier otra institución que permanezca en movimiento y con actividad. El objetivo de la TENE es formar futuros líderes y dirigentes del sector. Entonces, por ahí, esta capacitación constante que tenemos nosotros, que por ahí a mí me gusta llamarla media innata, porque nadie nos viene a enseñar, sino que es lo que nosotros vamos aprendiendo en el camino, trasladarla a que en algún momento lleguemos a ser esos dirigentes o esos líderes del sector que lo defienden tanto. El año pasado, frente a la emergencia sanitaria y el encontrarnos distribuidos en distintos puntos del país como grupo, los que estábamos en la ciudad empezamos a participar, como representando a la entidad, en distintas colectas solidarias. Hablamos, más que nada, de colectas que abarcaban puntos básicos en lo que es la vida cotidiana. Participamos en una colecta de alimentos, en una colecta de abrigos y en una colecta de juguetes, que en realidad compartimos con un montón de entidades y distintas organizaciones juveniles, que fue personalmente muy enriquecedor, tanto a nivel personal como a nivel grupal, para nosotros y para con el resto. El permitir conocer y que nos conozcan, la verdad que fue algo muy enriquecedor. Éramos agrupaciones trabajando en conjuntos con ideologías o nortes muy distintos, pero unidos en ese punto, en el querer ayudar, en el detectar un problema y querer solucionarlo de alguna forma u otra. Si bien las organizaciones fuimos las que llevamos la iniciativa, hubo mucha colaboración de parte de la sociedad y realmente es algo que nos gustaría seguir manteniendo. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGCID, el productor, el valor de un compromiso. ¡Gracias!